Bingo, bingo, bingo millonario, propintura templo nuestra señora del rosario, en pupiales, desde las 11 de la mañana, el día 10 de noviembre, laza Carlos Balcazar, con una premiación espectacular, primer premio, 4 millones de pesos, segundo premio, 2 millones de pesos, tercer premio, 1 millón de pesos, cuarto premio, una linda vacona, quinto premio, un hermoso mini componente, y más de 100 premios, bingo millonario, en pupiales, desde las 11 de la mañana, el día domingo 10 de noviembre, organiza parroquia San Juan Bautista, y junta propintura, templo nuestra señora del rosario, valor 10 mil pesos, informaciones y ventas, en el despacho parroquial, teléfono 724-6082, prohibida las ventas ambulantes, ven, participa con toda la familia, y colabora, el amor por tu templo, me devora, los esperamos. Vienen con alegría, señor, cantando, vienen con alegría, señor, los que caminan por la vida, señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, señor, cantando, vienen con alegría, señor, los que caminan por la vida, señor, sembrando tu paz y amor. Salmo 71 Oración pidiendo protección a Dios Tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor, mi amparo, mi refugio en ti, mi Dios, yo pongo mi confianza. Él te libra del lazo del cazador que busca destruirte, te cubre con sus alas y será su plumaje tu refugio. No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Aunque caigan mil hombres a tu lado, y diez mil a tu diestra, tú permaneces fuera de peligro, su lealtad te escuda y te protege. Basta que tengas tus ojos abiertos, y verás el castigo del impío, tú que dices, mi amparo es el Señor, y que haces del Altísimo tu asilo. No podrá la desgracia dominarte, ni la plaga acercarse a tu morada, pues has dado a sus ángeles la orden de protegerte en todos tus caminos. En sus manos te habrán de sostener, para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Andarás sobre víboras y leones, y pisarás cachorros y dragones, pues a mí se acogió, lo libraré. Lo protegeré, pues mi nombre conoció. Me llamará. Yo le responderé, y estaré con él en la desgracia. Lo salvaré, y lo enalteceré. Lo saciaré de días numerosos, y haré que pueda ver mi salvación. Un saludo muy especial a todos ustedes por seguir este programa. Acabamos de terminar el encuentro vicarial de este mes de octubre, con la participación de todas las parroquias que hacen parte de esta vicaría. Fue un evento y una reunión muy amena, muy agradable, donde reflexionamos sobre el año de la fe. Y a través de esta reflexión sacamos conclusiones para nuestra vida personal, para nuestra diócesis, para nuestra vicaría. Como nosotros todos estamos comprometidos con nuestra iglesia, a través de la fe. La fe nos compromete a todos nosotros, a todos los laicos, a todos los bautizados, a los sacerdotes, a creer y a estar convencidos. De nuestra iglesia, de nuestra doctrina católica, nuestra fe también nos impulsa a ser más solidarios, a ser más caritativos, a mostrar ese rostro misericordioso y bondadoso de Dios a todas las personas. Fue una reunión donde hubo participación de laicos, de las estructuras parroquiales, de las distintas parroquias que hacen parte de esta vicaría. Por eso estamos contentos, terminamos muy contentos, satisfechos con este encuentro. Hubo muy buena participación, sobre todo de los sacerdotes de las distintas parroquias. La invitación a todos ustedes, queridos laicos, queridas personas que nos están viendo a través de este programa, Parroquia en Marcha, es la misma invitación que nos hacía el Papa Benedicto XVI al inicio de este año de la fe. Es una invitación a una conversión al Señor, único Salvador del mundo. Una invitación a renovar y a redescubrir el sentido de nuestra fe, esa fe que nosotros hemos recibido en el bautismo y que la tenemos que ir haciendo crecer en nuestra vida como discípulos y misioneros del Señor. Muchas gracias a todos ustedes, que Dios y la Virgen de las Lajas los bendiga y los llene a ustedes de felicidad, de paz y de salud. Soy el Padre Eduardo Rodríguez, párroco de la comunidad de San Pedro Apóstol de Potosí. Estamos compartiendo esta reunión vicarial, todos los sacerdotes, con algunos delegados de nuestros CEPAD parroquiales. Es un momento de gracia que nos regala Dios para estrechar nuestros lazos de amistad, para fortalecer nuestras relaciones cercanas, para evaluar un poco nuestro proceso y en qué ha repercutido en cada una de nuestras comunidades. El tema de hoy puede recordar un poco este tiempo que nos regala Dios en la Iglesia Universal, el Año de la Fe, recordando algunos puntos, algunas estrategias y algunas luces que nos iluminan este tiempo de fe, en el Año de la Fe que como Iglesia estamos invitados todos a vivir dentro de cada una de nuestras comunidades, fortaleciendo nuestra fe, reconociendo a Jesús como nuestro camino, como nuestra luz y todos los compromisos que tenemos como Iglesia Católica en este tiempo para encontrarnos en torno a la Eucaristía y en torno a la Palabra. Bueno, soy el Padre Francisco Javier Urbano, párroco de San Juan Bautista de Iles. En este día jueves estamos aquí en la parroquia San Juan Bautista de Pupiales compartiendo una reunión de todos los integrantes, de algunos de los integrantes de los EPAPS, Equipos Parroquiales de Animación Pastoral de nuestra Vicaría San José. El objetivo, fortalecer el aspecto comunitario, evaluar algunas situaciones, mirar cómo estamos creciendo, volvernos a reunir, hacer un momento de oración, compartir, estudiar, en fin, todo lo que tiene que ver que es fruto de nuestro proceso de pastoral. Bueno, yo creo que ha sido una experiencia muy bonita a lo largo de toda la Iglesia Universal, tanto las cantidades de peregrinaciones que se han realizado, la actitud de oración que se ha tenido con nuestro Papa Francisco, lo más importante, la involucración que él ha tenido en tantos sectores, sobre todo en los jóvenes, a tantas personas que les está llegando. Por lo tanto, creo que el objetivo que era reavivar ese fe en la Iglesia Universal, paso a paso se lo ha ido consiguiendo, paso a paso se ha ido concretizando, y creo que es un nuevo ánimo, un nuevo ardor, un impulso para nosotros como discípulos misioneros del Señor. Recuerden que dentro de nuestras estructuras de pastoral, no solamente hay sacerdotes, nuestro plan de pastoral ha dado la posibilidad de que tantos y tantos laicos vengan a compartir con nosotros, y esa es una muestra de lo que nosotros tenemos. Estamos los párrocos, pero a nuestro lado también hay muchos laicos, muchos integrantes de los EPAPs que están realizando su misión, que colaboran en la parroquia, que son cercanos, que han entendido nuestro plan de pastoral. Comparten con nosotros, y creo que ese es el reto, el objetivo, el gran logro que tenemos. Muchos laicos trabajando dentro de nuestra Iglesia, dentro de nuestras parroquias, dentro de nuestros municipios, y lo más importante, gente que verdaderamente se siente Iglesia, porque recordemos que la Iglesia no somos los curas ni las monjas, sino que la Iglesia somos todos los bautizados, y nuestra misión es desde nuestra experiencia de fe, por supuesto, colocar un granito de arena para la transformación del mundo, que es lo que se busca desde dentro de este plan de pastoral. Bueno, un saludo cordialísimo, soy el padre Cipriano Bastidas, párroco del Contadero, muy contentos de estar aquí en la ciudad de Pupiales, en este encuentro de la Vicaría San José. La primera parte de esta temática fue un recorderis de todo el año de la fe, que prácticamente terminó ahora, o terminará ahora en el mes de noviembre, con la fiesta de Cristo Rey. Recordamos cariñosamente con qué motu propio el Papa Benedicto XVI promulgó el año de la fe, Porta Fidei. En ella se nos pedía a nosotros un renovado compromiso con la Iglesia, con la evangelización. Se nos pedía además visitar un santuario para ganar la indulgencia plenaria, y se nos pedía profundizar en las verdades de nuestra doctrina cristiana, leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Sabemos que el año de la fe fue promulgado prácticamente por dos motivos, por cumplirse 50 años del Concilio Vaticano II, y 20 años de haberse promulgado el Catecismo de la Iglesia Católica. Con estos dos acontecimientos, toda la Iglesia de alguna manera ha querido como renovarse. Por eso ahora recordábamos el Catecismo, perdón, el Credo Niceno Constantinopolitano, que es el Credo Largo que lo rezamos los 10 domingos en la misa, y el Credo de los Apóstoles. Recordábamos al mismo tiempo el contenido del Catecismo de la Iglesia Católica, está organizado en cuatro partes, lo que debemos creer, que es el Credo, y las demás verdades de la doctrina cristiana, lo que debemos practicar, o sea, los mandamientos, los 10 mandamientos de la ley de Dios y los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, lo que debemos celebrar los 7 sacramentos, y lo que debemos orar el Padre Nuestro y las demás oraciones de todo buen cristiano. Recordábamos las cuatro constituciones aquí del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, que es la constitución dogmática de la Iglesia, la Gaudium et Spes, que es la constitución pastoral de la Iglesia, la Sacrosantum Concilium, que es la constitución sobre la liturgia, y la constitución que nos habla sobre la palabra de Dios. Recordábamos al mismo tiempo cómo nosotros tenemos que seguir adelante con todo este año de la fe, con todas las conclusiones, los propósitos con los cuales nos hemos quedado. Con esto yo creo que vamos a continuar en este momento tratando otros asuntos que son propios de nuestra vicaría. Los invitamos a todos ustedes a continuar con la celebración de este año de la fe, y dentro de nuestra diócesis de Ipiales estamos precisamente ya dentro del gran jubileo diosesano, tiempo de júbilo, de alegría, de indulgencia plenaria, de reconciliación con Dios, con nuestros hermanos y con la naturaleza. Invitados cordialmente a seguir evangelizando y a seguir siendo evangelizados. Buenas tardes, mi nombre es Gladitane Revelo, soy del municipio de Puerres, de la parroquia Nuestra Señora de la Natividad de Puerres. El encuentro que llevamos el día de hoy aquí en el municipio de Pupiales es el encuentro vicarial de las 10 parroquias que pertenecen a la Vicaría San José. Pues hasta el momento se ha trabajado muy bien con todas las personas, con todos los laicos comprometidos, y especialmente la asistencia de todos los sacerdotes. Es un encuentro donde se puede dar las experiencias de todos los integrantes de los diferentes municipios, de las diferentes parroquias, donde ellos dan a conocer todo lo que está sucediendo en cada parroquia y el tema que hoy les ha correspondido es de la fe, una dinámica, un concurso donde se hubo la integración tanto de laicos como de sacerdotes. Bueno, lo más bonito es la convivencia, la convivencia y la comunión fraterna que hay con los sacerdotes y la participación también con los demás integrantes de las diferentes estructuras de las parroquias. La invitación para todas las personas, para que sigan participando en la iglesia, recuerden que todos estamos llamados a ser misioneros evangelizadores aquí en nuestra diócesis de Ipiales. Mi nombre es Lucy Hernández, vengo de José María Hernández, del Corregimiento, pertenezco al EPAP, venimos acompañadas del Padre Miro. Es la primera vez que yo asisto a estos encuentros, porque recién fui nombrada como coordinadora del EPAP. A mí me pareció una experiencia nueva para mí, que se aprenden cosas buenas acerca de nuestro Señor. Y me parece una experiencia muy positiva, y estar compartiendo con todos los sacerdotes de todas las parroquias. Y eso es todo, muchas gracias. Soy el Padre Juan Carlos Guerrero, soy el vicario de esta vicaría de San José. Hoy estuvimos en esta querida parroquia de Ipiales, gracias a su párroco que nos ha acogido en esta reunión de vicaría. Estamos haciendo en este momento entonces un balance de esta reunión, muy positiva por cierto. Somos 10 parroquias que conformamos esta vicaría. Todas las 10 parroquias estuvieron presentes, gracias también a sus párrocos, junto con sus laicos que pertenecen a los EPAP. La reunión muy productiva, donde hemos aprendido el tema de la fe, compartido el tema de la fe, propuesto por el Papa Benedicto XVI. De verdad es un motivo de alegría, el encontrarnos como hermanos, el encontrarnos como estructuras de pastoral, como animadores de la fe. Y la invitación también para todos ustedes, para que se sientan en iglesia, participen de cada una de las estructuras pastorales, y nos animemos todos juntos a seguir trabajando en la difusión de la fe. En la iglesia diosesana de Ipiales, además, estamos celebrando el jubileo diosesano. Abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente al Señor, a su acción, para poder participar con mucha alegría de estas grandes celebraciones, en favor de todo el pueblo de Dios. Todos también cordialmente invitados. El recibimiento de la parroquia de Ipiales ha sido muy bueno. La casa, el salón donde nos hemos congregado, la atención que hemos recibido muy positiva, y de verdad agradecemos a todas las personas, al padre Paulo y a su equipo de trabajo, gracias a ellos quienes nos han acogido aquí en esta parroquia. En la parroquia que pertenezco, la parroquia de Puerres, estamos terminando de celebrar el sínodo diosesano. Tenemos algunas actividades, especialmente algunas celebraciones en la parroquia. Y estamos ya próximos a iniciar nuestra fiesta patronal, la fiesta en honor al Señor de los Milagros. Desde ahora los invitamos para participar también, y los esperamos en nuestra parroquia en las fiestas patronales que empezamos el 31 de octubre, en este mes, hasta el 17 de noviembre. Todos pues los esperamos en nuestra parroquia y cebremos juntos la fe en el Señor de los Milagros. ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Bingo Millonario! Propintura Templo Nuestra Señora del Rosario, en Pupiales. Desde las 11 de la mañana, el día 10 de noviembre, Plaza Carlos Balcazar, con una premiación espectacular. Primer premio, 4 millones de pesos. Segundo premio, 2 millones de pesos. Tercer premio, 1 millón de pesos. Cuarto premio, una linda vacona. Quinto premio, un hermoso minicomponente. ¡Y más de 100 premios! ¡Bingo Millonario! En Pupiales, desde las 11 de la mañana, el día domingo 10 de noviembre. Organiza Parroquia San Juan Bautista, y junta propintura, Templo Nuestra Señora del Rosario. Valor 10 mil pesos, informaciones y ventas, en el despacho parroquial. Teléfono, 724-6082. Prohibida las ventas ambulantes. Ven, participa con toda la familia, y colabora. El amor por tu templo, me devora. ¡Los esperamos! De las novenas. De las novenas. Gracias por ver el video. 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 Bueno, la meta de la diócesis de Piales por Monseñor Arturo ha sido evangelizar. Antes, ¿cómo eran las fiestas y cómo se desarrollan en el día de hoy? Bueno, tenemos que contarles. Bueno, tenemos que contarles que en este año, bueno, ya llevamos con este tres años, que gracias a la colaboración de la administración municipal, que gracias a la colaboración del alcalde, al menos el que está en este periodo con el que he estado trabajando y desde que yo le recibí ya son dos años que llevamos juntos. Gracias a todos, gracias a la colaboración de la administración, hemos logrado que la fiesta transcurra bajo el decreto de ley seca. Siempre, a veces los nariñenses o a veces los colombianos nos refugiamos, es decir, es que el licor hace parte de nuestra cultura. Pero detrás de esa expresión, de eso, hay una gran cantidad de problemas, la desintegración familiar, la violencia interfamiliar, el maltrato a los niños, el maltrato a las esposas, que es la situación que anteriormente se presentaba. Hoy podemos decir, bueno, hemos celebrado, se puede andar por las calles tranquilamente, hemos compartido, verdaderamente ha sido una integración, no ha habido dificultades hasta el momento. Por lo tanto, nuestro proceso de pastoral nos ha permitido crecer en la evangelización de la religiosidad popular. Verdaderamente lo que es religioso, lo que es cultural, lo que es deportivo y todo lo que fomente los valores, bienvenido sea. Y podemos decir, en esos 26 años de proceso, en esa celebración, en este año de sínodo, y ahorita que nos preparamos para el jubileo de los 50 años de la diócesis, hemos crecido, hemos fortalecido nuestra experiencia de fe y, lo más importante, hemos evangelizado nuestras fiestas religiosas. Bueno, ¿cómo se celebraron del jubileo, la apertura del jubileo aquí en el municipio de Itas? Bueno, sencillamente durante la apertura del jubileo nosotros estábamos en quincenario, ya habíamos empezado el quincenario en honor a Nuestra Señora del Rosario. Cada grupito de familia, en cada veredita, se le ha hecho la invitación, ellos se le han sus vereditas, rezaron el Santo Rosario. Y nosotros aquí, por supuesto, en el Centro Parroquial, en horas de la tarde, hicimos nuestra adoración eucarística, nuestra celebración de la Eucaristía. Y, por supuesto, resaltar la labor que todos los obispos que han pasado por este territorio, por esta diócesis, han desarrollado. Y, por supuesto, unirnos ahora a las intenciones de Monseñor Arturo, en esta fiesta diosesana, en estas bendiciones que esperamos que lleguen a todas las familias que hacen parte de nuestra diócesis, a todas las estructuras de pastoral. Bueno, también para la comunidad que nos mira, queremos que nos cuente acerca de la historia de la Virgen de Rosario de Iles. Bueno, la historia de la imagen ya es una historia que data aproximadamente de hace unos 400 años, por allá en los años 1650, 1700. Cuando los curas doctrineros venían a estas aldeas, venían a estos pueblos, se dice que posiblemente hubo una recolecta, una colecta de algunos dominicos del Ecuador, de la ciudad de Quito, que estaban haciendo, construyendo un templo en Quito y que por esos lugares estuvieron haciendo una colecta. Precisamente llegaron aquí hasta las estribaciones del Escozán, una pequeña aldea que se encontraba aquí. Hicieron, recolectaron los dineros que ellos tenían que recolectar y ya estaban realizando su regreso a la ciudad de Quito. Y al retorno se les presentaban dificultades en el camino. Hay una variedad que nosotros conocemos aquí como el Quitasol, desde donde se dice que cada vez que retornaban con la imagen a esta zona, comenzaba a llover un aguacero bien fuerte, a caer granizo, lo que les hacía retornar nuevamente hasta la aldea. Así durante varios intentos, hasta que ellos lo tomaron como un mensaje, como un deseo de que la Virgen quería quedarse aquí en esta población. Y por lo tanto dejaron la Virgen, la sacerdote que estaba aquí encargado, y ellos retornaron hacia la ciudad de Quito sin la imagen. Y desde entonces la imagen reposa aquí ya aproximadamente, podemos hablar desde hace unos 400 años, la imagen reposa aquí en este municipio, en este santuario, en esta casa de oración. ¡Gracias! ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? Si llevaste nueve meses en tu vientre a mí Señor ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? Sientes tú lo tanto tiempo García Recibiéndote como ¿Cómo no amarte? Fue tu humildad lo que agradó al Señor Bingo, bingo, bingo millonario Propintura Templo Nuestra Señora del Rosario En Pupiales Desde las 11 de la mañana El día 10 de noviembre Plaza Carlos Balcazar Con una premiación espectacular Primer premio 4 millones de pesos Segundo premio 2 millones de pesos Tercer premio 1 millón de pesos Cuarto premio Una linda vacona Quinto premio Un hermoso mini componente Y más de 100 premios Bingo Millonario En Pupiales Desde las 11 de la mañana El día domingo 10 de noviembre Organiza Parroquia San Juan Bautista Y junta Propintura Templo Nuestra Señora del Rosario Valor 10 mil pesos Informaciones y ventas En el despacho parroquial Teléfono 724-6082 Prohibida las ventas ambulantes Ven, participa con toda la familia Y colabora El amor por tu templo Me devora ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Vienen con alegría Señor, cantando vienen con alegría Señor, los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría Señor, cantando vienen con alegría Señor, los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor.